Yo no lo puedo olvidar Y yo necesito su amor Él vive en mi corazón En mis lágrimas divinas Y ahora que muy sola estoy Con la tristeza que me dio su adiós No lo puedo olvidar No lo puedo olvidar Hoy, hoy, ante sus besos no está Hoy, hoy, sufri yo en mi corazón Recuerda el pie que en un rincón Del mundo estoy con este gran dolor Y no lo puedo olvidar No lo puedo olvidar No, no, no La pecería mejor Que no volviera jamás Que no volviera jamás Pues si ritorna por mí Pues si ritorna por mí Nuevamente el amor No se quemaría con su ardor Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Y en mis lágrimas vivirá Y ahora que muy sola estoy Siento la tristeza que me dio su adiós Y no lo puedo olvidar No lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar No, no, no La pecería mejor La pecería mejor Que no volviera jamás Que no volviera jamás Si tú vuelves a mí Si tú vuelves a mí Nuevamente el amor No se quemaría con su ardor Yo no lo puedo olvidar No, no, no ¡Ajá!